En mi vida no he logrado estar donde estoy. Ese es uno de los sentimientos que muchas mujeres sienten. Es que yo no he logrado estar donde estoy porque en mi vida no he podido llegar donde quiero. ¿Sabes por qué? Porque siempre estás a la merced del otro. Nosotras las mujeres, y hablo de nosotras las mujeres, porque somos una minoría que tenemos muchas emociones. Las mujeres somos emocional 100%. Somos muy emocionales. Y entonces no hemos logrado estar donde quiero estar. Ese es el sentimiento. Bien, entonces vamos a trabajar esta parte hoy. Acá tenemos nuestro cuaderno. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Viviana, qué rico que estés por acá. Me alegra muchísimo que estés acá. Perfecto, listo. Vamos a poner aquí un hola. Listo. ¿Cuál es el título de la obra? El problema. El problema es, siento que he perdido... No, 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 no. Sí, siento que... Siento que en mi vida... Siento que en mi vida... No he logrado... No he logrado... Estar... Donde quiero... Estar... Ese es el título de la obra de hoy. Siento que en mi vida... No he logrado... Estar... Donde quiero estar. Entonces es una sensación... Vamos a ver... ¿Qué sientes? Vamos a... A mirarnos qué sentimos. Y al final... O dentro de la charla te voy a dar tres cosas que debes hacer para lograr lo que deseas. Pero primero vamos a autoconocernos. Vamos a saber qué sentimos. A ver... ¿Qué emoción tienes tú, mujer, que estás aquí en este live? Que estás aquí educándote. Recuerda... Cuaderno Colores. Vamos a ver... ¿Qué sientes? Escribe en tu cuaderno. A ver... Yo voy a también a escribir. Yo también voy a expresar mis sentimientos. Mis emociones. ¿Qué sientes? Pregúntate. Escribe. ¿Qué sientes? Te doy espacio para que lo sientas. Ay... Bueno... Yo voy a hablar de lo que yo siento... Siento... Y de describir lo que siento. Siento... Frustración. Siento que en mi vida no he logrado estar donde yo quiero. Porque siempre estoy como dependiendo... Emocionalmente... Del otro. Cuando yo digo del otro, es porque nosotras somos mamás. Le estoy hablando a la que es mamá. Maribel, ¿y si no hay una mamá? Bueno, cada una sentirá lo que tiene que escribir, ¿ok? Yo hablo desde mi... Eh... Realidad. Siento que... Por ser mamá... Por ser esposa... Por ser ama de casa... Por ser... Por querer tener una familia unida... No he logrado... Estar... Estar... Donde quiero estar... ¿Qué cruel realidad? La que acabo de sacar a la luz. Conocerás la verdad... Escríbeme eso, por favor. Conocerás... A ver, Maribel. Conocerás la verdad... Y serás... Libre. ¿Quién te obligó? Ahora te pregunto a ti. ¿Y quién te obligó? A ser mamá. ¿Quién te obligó? A ser esposa. ¿Quién te obligó? A querer tener una familia unida. O sea... ¿Quién te lo... ¿Quién te obligó? No, no sé. ¿Quién me obligó? No sé. No, no sé quién me obligó. Tu esposo te obliga a que seas esposa. No es que yo lo amo. Ah, no. Ah, no. Es que... Es que yo lo amo. Ah, entonces por amor lo hiciste. Pues... Creo que sí. Por amor, me parece. Pero... Pero me siento frustrada. Porque yo siento que tengo muchas capacidades. Es que hay una conversación interna, mujer. Contigo hay una conversación interna. Es que no has podido... Llegar a tu... ¿Cómo es que se dice? No has podido lograr donde quieres estar. Porque tú eres esposa. Y porque muchas veces dejaste el trabajo. Mira, es que me está llegando información. Tú dejaste el trabajo, ¿cierto? Tú dejaste... Dejaste... El trabajo. Dejaste tu profesión. Porque preferiste ser mamá. O porque preferiste ser esposa. Porque preferiste tener una familia. Porque preferiste no sentirte sola. Entonces... Profesionalmente... Hola Isadora, ¿cómo estás? Mi muñeca hermosa. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Gerardo. Tenemos aquí al hombre del futuro. Qué rico Gerardo que estás acá. Me encanta. Bueno, entonces... Si ves todo lo que hay dentro de cada una de nosotras. Yo te estoy escribiendo lo que yo encuentro dentro de mí. Ay, es que yo no he podido ser esa mujer... Ay, esa mujer famosa, exitosa, que tiene el público. Y esa escritora haciendo unas filas. Y firmando los libros. Y haciendo el autógrafo. Y todo el mundo con su libro. Y entonces todo el mundo con el libro firmado. Y yo haciendo entrevistas. Y haciendo seminarios y conferencias. Es que ahí es donde yo quiero llegar. Pero usted lo ha logrado. Yo la veo ahí sentada todos los días. A las 11.11. Con la mujer del futuro. Y... 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 ¿Dónde está esa que... Tienes en tu imagen? ¿Qué pasa, Marinita? Acá estoy con mi hijo Raúl. Viéndote y apuntando todo. ¡Ay, tan hermoso! I love you. Gracias. Gracias por... Por... Por educarte, hombre, del futuro. Y qué rico que se... Adhiera tu hijo acá para que pueda... Entendernos a nosotras también. Las mujeres que somos tan emocionales. Y tenemos una cascada de emociones y que no entendemos y nos sentimos frustradas y nos sentimos mal porque no hemos logrado lo que queremos. Pero somos mamás, somos esposas, somos hijas, somos una cantidad de cosas. Y sin embargo, hay un sentimiento que se llama frustración. Frustradas, somos mujeres frustradas. Es que el hombre, el hombre Gerardo no siente esa frustración tanto. ¿Saben por qué? Porque genéticamente, a nivel cerebral, ya les voy a explicar por qué. Y al final les voy a dar las tres cosas que vamos a trabajar. ¿Listo? Marimelda, pero díganos las tres cosas ya. No, porque esto necesita... Esto necesita un desenlace. ¿Cómo hago para no sentirme así, frustrada? Primero, tienes que entender cómo funciona biológicamente la mujer. Viviana dice, nadie me obligó. Yo decidí hacer una familia por no estar en mi casa, por no estar en mi casa cuidando hijos y que no eran míos. Bonita lección la que hiciste. Entonces, es importante que vamos a ir entendiendo. Ok. Siento que en mi vida no le he grado estar donde yo quiero estar. Tú quieres estar y tienes una foto de ti. Pero esa foto que tienes de ti no lo has podido lograr porque hiciste unas elecciones a nivel del alma. ¿Cómo así, Marimelda? Ya vas a meter el alma aquí, ¿sí? Nosotras, antes de nacer, elegimos con quién casarnos, dónde vivir. Si no tenemos hijos, sí vamos a tener hijos. Y necesitamos tener un crecimiento espiritual. Y no, y vuelvo y me devuelvo a la clase de ayer. Tenemos un apego emocional. Nosotras las mujeres somos apegadas emocionalmente a nuestros esposos. Los necesitamos como una droga. Nosotros nos sentimos que nuestros hijos nos necesitan y me dan ganas de llorar. Mejor tomo agua. Espérate, espérate, espérate que estoy hablando como mamá. Me toqué el corazón. Como madre. Y podría mi hijo decirme, mami, yo no la obligué a usted a tenerme. No, mi amor, tú y yo hicimos un acuerdo antes de que nacieras. Y yo te dije que yo iba a ser tu madre y que iba a estar siempre ahí. Oh, my God. Lo que pasa es que se me olvidó ese convenio que hice con mi hijo. Yo le dije, listo, usted va a llegar a la tierra y yo voy a estar ahí para ti. Y voy a dejar todo. Y mi hijo me dijo, antes de nacer, lo que pasa es que yo no me acuerdo. Y a cada una de ustedes se les preparó un camino, porque Dios tiene un plan para cada una. Y tuvimos una planeación antes de nacer. Cuando yo entendí, mujeres, Oh, my God. Yo odiaba a mi mamá. Ustedes lo saben. Y los que no sepan, Gerardo, te cuento, yo odiaba a mi mamá. Y yo decía, ay, pero ¿por qué me tocó esta mamá? Me quiero quitar la sangre. Y resulta que mi mamá siempre me decía, es que yo me he sacrificado por ustedes. Es que yo no soy lo que soy por ustedes. Y yo con rabia. Y a mí se me sacaba la rabia. Y yo le decía, ¿y quién le dijo a usted que yo quería ser su hija? Usted fue la que me trajo al mundo. Yo no quería tampoco ni ser su hija. Usted fue la que me trajo. Qué ignorancia. Qué ignorancia, Señor. Y de verdad me perdono por yo haberle dicho a mi madre así. ¿Cómo se sentiría mi madre, Emma? Y ahora que soy madre, ¡ay! Que ni se te ocurra decirle a tus hijos que has dejado de ser profesional, cantante, artista, lo que sea por ellos. Por favor, te lo pido y te lo ruego. Nunca, nunca le digas a tus hijos que has dejado, ni a tu esposo, es que yo he dejado de ser una mujer famosa por ti. Nunca en la vida. Por favor. Porque eso, el alma lo registra y es muy difícil trabajar el perdón como hija, como madre, como esposa. Y hay una culpa. Entonces, tengo que entender que yo fui ignorante. Mujeres, yo soy una mujer ignorante. Muy ignorante. Yo apenas estoy conociendo cómo funciona la vida, el universo, cómo es Dios, cómo son los planes de Dios para cada una de nosotras. Y entonces, yo le dije a mi mamá, es que yo a usted no le dije que me, no le pedí que me, que me trajera al mundo. Qué ignorancia. Perdóname, madre, que estás en los cielos o a lo mejor estás aquí conmigo. Entonces, esa, 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 esa sensación y ella toda la vida me dijo, es que yo no soy lo que soy por ustedes porque me sacrifiqué por ustedes. Oh, my God. Ok. Entonces, como yo soy una mujer con tantos problemas y con tantos traumas psicológicos desde que nací y antes de nacer, esto viene de por ahí atrás porque las almas somos eternas. Recuerda que nosotros somos átomos, somos energía y somos información. Nosotros somos tres cosas. Recuerda, nosotros somos tres cosas. Somos luz, energía, vibración, información. Otra vez, nosotros somos tres cosas. Somos luz, vibración, información. y como somos energía, o sea, la luz, somos luz, vibración, energía, información. Estas tres cosas no se mueren, son eternas porque la energía está comprobado científicamente a nivel cuántico que nosotros somos partículas subatómicas y que esas partículas son eternas. Los átomos son eternos. tengo el infinito en mi mente. Yo soy eterna. Yo soy eterna. Mi alma es eterna. Solamente cambio de personaje. Y eso es lo que yo no he podido entender. Y resulta que antes de nacer, eso me lo dijo mi psicóloga, no, no era una psicóloga, era una una terapeuta que hacíamos unos unos programas y ella me dijo Marimelda, es que usted escogió a su mamá. Y yo dije, no, yo no puedo creer que yo haya escogido a mi mamá. ¿Cómo que yo escogí a mi mamá a esa señora? Tan rabiosa, tan desesperada, me sacó en cara que ella se sacrificó por mí. Ese día yo pude perdonar a mi mamá y me pude permitirme perdonarme a mí. Mi mamá no me escogió a mí. Yo hice un acuerdo álmico para que mi mamá yo pudiera engendrar en su cuerpo y ella me pudiera enseñar el valerme por mí misma. El ser una mujer responsable, el tener independencia emocional, el ser una mujer que fuera cien por ciento responsable de mí porque yo la elegí a ella. Cuando yo dije oh my god, entonces yo fui la que, ay no, no, o sea, yo soy cien por ciento responsable de mi vida y mi mamá me enseñó eso. Ay, no puedo ser. Claro, Viviana, lo más importante, cuando entiendes y comprendes cuáles son las tres cosas, María Inmelda, que yo tengo que aprender. Primero, tengo que, a ver, a ver, me gustaría saber si Valeria tiene un resumen de más o menos lo que hemos hablado acá y que es hayas entendido en tus palabras para poder continuar, porque si no, yo soy muy emocional y me lleno de emoción y a lo último no concreto. Entonces, ¿cuáles son? Espere un momentico a Valeria, mientras tanto leo a, yo odiaba a, ¿a quién? a Valete, a Valete, mira ahora, me encanta. Viviana dice, claro, y cuando lo, lo entiendes y comprendes, empiezas a evitar lastimar con palabras y lo más importante, empiezas a educarte. perfecto. ¿Cómo hago para no sentirme así? Dice Valeria, ¿cómo haces para no sentirte así? Para no sentirte así, te voy a dar tres cosas que debes hacer para lograr lo que deseas. Claro, la mamá nos enseña todo, ay, qué pecado de las mamás, yo las amo, ay, perdón mamá, en el infinito, en la infinidad, me perdono, perdono, me perdono a mí misma y perdono a mi madre y perdono todo lo que yo haya podido haber hecho, porque a veces nos castigamos muchísimo y no entendemos por qué y este pensamiento es un castigo porque te sientes frustrada, porque te sientes ansiosa, porque te da depresión, porque sientes que te dan ganas de suicidarte, porque tú no tienes como qué hacer aquí en este mundo, ¿sí o no? Mujer, ¿qué estás viendo? Ok, muy bien, muy cierto, las madres nos enseñan todo. Entonces, ¿cuáles son? Ya estaba esperando que Valeria me contestara tan linda, gracias mi muñeca linda. Ahora quiero saber cuáles son estas cosas, ya estoy lista para anotar. Gracias, Vale, I love you, te quiero mucho, me ayudas muchísimo, muchas gracias. Entonces, esas tres cosas, la primera es aprender, la segunda es reconocer, y la aprender a reconocer, perdón, la primera es aprender a reconocer, la segunda es darse cuenta, y la tercera es que yo soy responsable, póngame un 100% en mayúsculas, triples, cuádruples, a la 10, yo soy 100% responsable de mi felicidad y bienestar, y estoy donde mi alma ha querido estar. Escúcheme, yo soy 100% responsable, y estoy donde mi alma ha querido estar, que le quede eso así bien grande, mi amor, es que esto no es, esto no es de un simple cuerpito pendejito como este, no, es que aquí adentro hay algo más grande, que por amor, es que esto es tan bonito, mejor voy a seguir tomando agua, Señor, ayúdame para yo entender todo eso, claro, aprender a reconocer que yo elegí a mi mamá, mi hijo me eligió a mí, entonces, yo lo único que he hecho es, a enseñarle, a que sea, y que tenga independencia emocional, a eso vinimos a esta tierra, a experimentar la independencia emocional, pero como mamás, somos aferradas a los hijos, wow, y sabes por qué lo hacemos, por amor, entonces por amor dijiste, no importa que usted nazca ciega, no importa que usted nazca muda, yo la voy a cuidar el resto de mi vida, y por eso, tú no has logrado ser esa mujer, y yo sé a quién le estoy hablando, a usted mujer, yo ya sé a quién le estoy hablando, a usted mujer, que le estoy tocando su corazón, para que deje de pensar con la mente, porque hoy elijo, ver con los ojos del corazón, y no de la mente, porque no sentimos que, porque somos ama de casa, porque somos esposas, porque somos mujeres normales, y no tenemos éxito, o nos sentimos, porque no fuimos a la escuela, porque tuvimos los hijos muy joven, y porque tú tuviste una hija ciega, y sorda, entonces te sientes mal, porque no pudiste ir a la universidad, y todas tus amigas están en la universidad, Dios mío, Dios mío, ilúmíname Señor, entonces, estoy muy, es que me toca mucho este tema muchachas, es que, es que mi alma, necesita entender, y el día que entendí, oh my God, mi mamá, yo escogí a mi madre, escogí esa vida que viví, escogí todo lo que, lo que entendí, y era para poder aprender, a tener independencia emocional, claro, depende de quién es el éxito, para cada persona, lo mismo que hablábamos ayer Valeria, que decíamos, que es que, nos ponemos a compararnos, con los demás, y entonces vemos, que los demás, han logrado cosas, y nosotras nos vemos aquí, cuidando un niño, cuidando una niña, ¿sabe una cosa? usted que es la mamá, de esa mujer, que no oye ni ve, usted es la mujer, más hermosa, en el plano espiritual, en el plano de Dios, en el reino de los cielos, usted es la mujer, más divina, porque expresó, todo su amor, incondicional, pero no, no lo entendemos, Dios mío, es que no lo entendemos, yo todavía, no lo he entendido, todavía, y todos los días, estamos aquí, machacándole, machacándole, que a veces digo, oíste, vos hijos, sos intensa, vos, cuál es la necesidad, que tenés de, estar y hacer, estar y hacer, yo creo que Valeria dice, oh my God, qué mujer tan intensa, la que tengo yo de profe, Bibi, Isadora, Isadora, qué, qué, qué intensidad, qué intensidad de mujer, qué intensidad de mujer, por qué será tan intensa, y a veces me pregunto, Dios mío, pero por qué yo soy tan intensa, tengo una necesidad, y esa necesidad es del alma, para entender, que no tengo por qué sentirme frustrada, para entender, que no tengo por qué sentir ansiedad, para entender, que no tengo por qué sentir depresión, no tengo por qué sentir depresión, no, porque usted está cumpliendo con su esposo, la tarea de amor incondicional, ay Señor, qué hermosura, qué belleza, estoy que me muero de la alegría, que no lo había entendido, eso se llama amor incondicional por el esposo, eso se llama amor incondicional por los hijos, eso se llama el amor de una madre, pero no, no lo entendemos, apenas lo vine a entender, y me emociono, me emociono, me emociono, me emociono mucho, porque estoy aprendiendo a entender, la independencia emocional, es aprender a reconocer, y a darse cuenta, que soy 100% responsable, de mi felicidad, y mi bienestar, y estoy muy feliz, de ser la mamá, de mi hijo, y estoy muy feliz, de ser la esposa, de este hombre, independiente de si el hombre, ah, porque es que ustedes no saben, que estoy escribiendo otro libro, que estoy, estoy buscando, cuando hay un hilo rojo, hay un hilo del alma, que por amor, hace tantas cosas, que este cuerpo bello y hermoso, no entiende, y por amor, sacrificamos tantas cosas, que nosotras a nivel carnal, no entendemos, porque son más grandes que nosotros, entonces, este, este día, vamos a ver que dice, mi muñeca hermosa, estos, este, estos, a veces siento, y yo digo, Dios mío, pero, estoy, hago y hago libros, sí, tengo mucha necesidad, de hacer libros, tanta necesidad, mucha necesidad, esto es una necesidad, pero no, pero entendí, que la necesidad, de estar, escribiendo, y firmando, y así, con todos así, la profesional, ay, no, la doctora, corazón, la que tiene programas, acá, escribiendo, y con un muelle, de espectadores, esa es, una mujer que quiere, fama y éxito, aquí en la tierra, pero es que yo no estoy trabajando, aquí en la tierra, yo estoy en el mundo, sin ser del mundo, y yo trabajo en el reino de los cielos, ay, pero es que me da una dificultad decirlo, es que a Viviana le da una dificultad decir que ella trabaja en el reino de los cielos, es que a Isadora le da una dificultad decir lo que ella trabaja en el reino de los cielos, y es que el mundo no entiende a Isadora, es que el mundo no entiende a Viviana, es que nadie te entiende, Porque tú no trabajas aquí en la tierra Tú tienes los pies en la tierra Pero tú no trabajas en la tierra Tú trabajas en el reino de los cielos Que es diferente Y cuando entendí eso Ya, 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 ya Take it easy Voy a aprender a ver con los ojos ¿De qué? Del corazón Oye hijo, aprender a ver con los ojos del corazón No con los ojos de la cabeza Porque esta cabeza ve en Facebook Ve todas las divas ahí Ay, con la cama, pero ya Los millones Y entonces yo me siento muy mal Y me siento muy frustrada Porque no he sentido que estoy donde quiero estar Mirando a las divas ¿Y a mí qué me importan las divas? Si yo tengo otro mundo y otra vida ¿Sí o no? Bueno, muchachas, me emociono Me emociono mucho Eso es lindo Isadora Isadora ¿Sí o no? Vamos a leer lo que dice Viviana Yo culpé muchos años a mi hija por mi desgracia Wow Se lo decía más Sin embargo Ahora La amo y la bendigo Y la cuido con amor Mira, tú estás haciendo, Viviana Un trabajo Que es incalculable Es que en el mundo espiritual En el reino de los cielos Ese trabajo No hay con qué pagarlo No hay con qué pagarlo No hay con qué pagarlo El ser madre Entonces Los ve Exactamente Los medios nos venden ideales falsos Total Total Y no es así Y a mí no me importa Si aquí en este momento Solamente estamos Valeria y yo Pero solamente entendiendo Que aquí no se trata de fama Porque para entrar al reino de los cielos Hay una puerta que es estrecha Y no entra cualquiera Y no entran todos Sino que es una puerta Y esa puerta es estrecha Y hay que entender eso Y nosotras las madres Sabemos de qué estamos hablando Y por eso elegimos ser mujeres Y por eso estamos aquí Pero gracias a Gerardo Que está también acá Que es un hombre Que nos está viendo Cómo tenemos esa dependencia Codependencia emocional Nosotras somos adictas Al amor Ay, qué hermosura Mujeres Me dan ganas de llorar otra vez Nosotras las mujeres Somos adictas al amor Y por amor Hemos sacrificado Muchas cosas Que en el mundo de la tierra No nos entienden Y nos critican Y nos juzgan Y nos maltratan Y hasta nosotras mismas Y hasta nosotras mismas Ay, es que yo no entiendo Por qué yo no he logrado Donde quiero estar Porque Ya Marimenta No llore más No sufra más Por favor Diga conmigo Póngaselos Las manos en el corazón Cierre sus bellos y hermosos ojos Y díganle a su Espíritu Santo De Dios Porque cada una de ustedes Tiene un Espíritu Santo De Dios Y díganle Gracias 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 Infinitas Por darme este entendimiento Por entender Que la Oh my God Independencia emocional Es aprender A reconocer Y a darme cuenta Que yo soy 100% Responsable de mi vida Y que realmente Todo lo que he hecho Ha sido una elección De mi alma Y vuelva y díganle Gracias 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 Porque yo soy Yo estoy en este mundo Pero yo no soy De este mundo Porque cuando trabajamos Por amor Y con un amor incondicional Nosotros no somos de acá Entonces Pero tenemos Las pies Acá Y qué bacano Traer el cielo a la tierra Ese es tu trabajo Isadora Entonces ya no Ya no más depresión Ya no más Suicidio Ya no más Me corto las venas Ya no más Ya no pertenezco A este mundo No mi amor Bienvenidos a las adictas Este día más Sin embargo Ahora la amo Profundamente Hola Lili ¿Cómo estás? Hola Blas Ya no más depresión Eso Eso Ya no más depresión Mujeres hermosas Las amo mucho Y esto se llama Amor incondicional Estoy aquí A las 11 11 Con la mujer del futuro Por amor incondicional Ahí Le pongo el sello Y le pongo la firma Ok Chao mujeres hermosas Las quiero mucho Chao mi Valeria hermosa Gracias por ayudarme tanto Vale Tan linda Valeria Así es Los medios nos venden Ideales falsos Tan linda Y eso que Valeria Es una mujer joven Bueno mujeres Chao Hada gracias Chao Chao Chao